El colectivo de ciudadanos venezolanos residentes en Lanzarote se ha vuelto a manifestar en contra del régimen de Nicolás Maduro, destacando la escasa participación y la elevada abstención en las recientes elecciones parlamentarias. Hemos estado muy pendientes, la asociación de venezolanos aquí en Lanzarote, ya que estamos involucrados en lo que es la consulta popular, que es lo que vino a posteriori, las elecciones en Venezuela, los centros de votación vacíos, ahí están las firmaciones, poniendo colas a gente, se los montaban en el coche y los llevaban a otro centro para ir filmando para que creyeran que... Pero nada, hubo un 70% según el gobierno, un 70% de abstención, pues imagínense, se calcula que hubo un 15% de participación solamente, entre 15 y el 20% de participación del censo electoral en Venezuela, así que unas elecciones fraudulentas donde secuestraron a los partidos de la oposición. Para hacer público su rechazo al régimen de Maduro, los venezolanos en Lanzarote, al igual que en otros lugares, realizarán este sábado una consulta popular. Bueno, la consulta popular hay dos maneras de hacerla, una es en la aplicación Telegram de móvil, la aplicación móvil de Telegram, necesitan tener la cédula de identidad o el pasaporte, aunque esté vencido, ya que tienen que tomar una foto y colgarlas, ahí les dejan un código de participación, que si quieren refrendarlo este sábado en la parte física, que van a ir la gente a la consulta, que aquí se va a hacer en el Centro Sociocultural de Argana Alta, el sábado entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde, o en la página web consultaporvenezuela.com, también pueden participar. En la consulta se preguntará si se rechazan las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, si quieren tener elecciones libres y con observación internacional, y una tercera pregunta sobre si se condenan los crímenes contra los derechos humanos en Venezuela. Gracias.